Música Atención, aún hay compañeros de pelotón Fuera de la zona segura Objetivos identificados, armas libres El enemigo ya nos derramea, lo perdimos por ahora Fuera de la zona segura Batalla aérea de precisión hostil cerca Vamos a la zona segura El área es peligrosa Soldado enemigo acercándose Ahí viene el gas Vamos a la zona segura Batalla aéreo aliado en la zona Mejor Eliminados Estamos entre los 10 mejores Estamos por aquí Un los puntos Cai un dos Un dos Un dos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!